Hola gente, en el día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 2 de la octava temporada de South Park En este capítulo veremos como las adicciones a sustancias prohibidas te pueden llevar a hacer cosas que nunca llegaste a imaginar Veremos como Jimmy, un personaje conocido por ser una persona muy optimista y trabajador Caer en lo más bajo tras adentrarse en el oscuro mundo de las drogas Ok, dicho todo esto, ahora sí, comencemos el puto video El capítulo empieza con Jimmy, quien junto a su amigo Timmy invita a sus amigos a las olimpiadas especiales de Denver Unos juegos en los cuales participan niños que sufren alguna discapacidad Jimmy les entrega los folletos para que el grupo pueda ir a apoyarlos Ya que él y Timmy estarán compitiendo en varios deportes El grupo encantado acepta, afirmando que estarán allí Por lo que Jimmy y Timmy decidan marcharse para entrenar Ya que se rumorea que la competencia estará intensa Y es cuando Eric dice esto Dios, no puedo creer que se aprovechen de los incapacitados Digo, los hacen competir solo para entretenernos ¿De qué coño estás hablando? Realmente que alguien como Eric haga un comentario así no sorprende a nadie Ya que todos aquellos que han visto la serie Saben que Eric suele ser una persona muy despiadada a la hora de dar una opinión En el centro de entrenamiento para niños con discapacidad que estarán participando en los juegos olimpicos Después de Jimmy hacer algunas press de bancas El mejor que nadie sabe que la competencia de este año estará reñida Y ese pensamiento es lo que lo llevará a consumir sustancias ilícitas en primer lugar Mientras Jimmy se dirigía a las tuchas en el camino se termina topando con Nathan Y este momento es crucial ya que aquí es donde todo empieza Jimmy le cuenta a Nathan sobre el poco rendimiento que está teniendo Y es cuando Nathan le comenta que existen otros métodos para mejorar su rendimiento Jimmy como niño curioso y desesperado al fin le pregunta a Nathan por esos supuestos métodos Jimmy le pregunta a Nathan si eso no es ilegal Ya que recordemos que Jimmy jugará a las olimpiadas Y en estos juegos los concursantes se someten a un examen de orina Para detectar el uso de sustancias prohibidas o algún tipo de topaje Nathan le dice que el producto es nuevo en el mercado Además de que no sale la prueba de orina Y esto último es lo que capta el interés de Jimmy Por lo que después de una breve explicación de su uso Este muchacho termina comprando su boleto a la ruina Más tarde Eric le comenta a sus amigos la increíble idea que ha tenido Ya que después de leer el folleto que Jimmy les entregó detenidamente Se ha enterado que el ganador de las olimpiadas especiales recibirá mil dólares como premio Por lo que se le ocurre hacerse pasar por un niño discapacitado Y gente a pesar de que ya conozco el personaje de Eric Por ser en pocas palabras un hijo de puta Realmente me sorprendió lo dedicado que fue para aparentar tener una discapacidad Jimmy por otro lado ya estaba empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de las drogas O mejor dicho en el mundo de las adicciones Y gente no es un secreto que una de las peores drogas son aquellas inyectadas Ya que no solo es la sustancia en sí la que te hará daño Sino también el objeto con el cual te lo aplicas Llegando al grado de sufrir sobredosis Tener una enfermedad transmitida o llegar a tener una infección en la zona inyectada El punto es que esta porquería conocida como esteroides Le terminará arruinando la vida a Jimmy Al volverlo una persona sumamente agresiva Eric le pide a su madre que lo inscribe en las olimpiadas Para poder ganarle a los niños discapacitados Y así traerse consigo mil dólares a casa Su madre se niega rotundamente Ya que es consciente de que esos juegos son para niños especiales Y su hijo no es uno de ellos Y aquí es cuando Eric saca a flote una de sus mejores y peores cualidades La manipulación Bueno mami mira, esta es la verdad Es tan difícil decírtelo Yo pienso que en el pasado me he portado muy mal con los niños incapacitados A veces creo que Dios hizo a esa gente para que yo me pudiera divertir Pero ahora pienso que Si pudiera estar en el lugar de ellos Si pudiera pasar por todo el trabajo que ellos pasan Quizás no sería tan cruel Quiero poder cambiar Ayúdame a cambiar Oh, está bien amorcito, te llevaré mañana Genial En los bastidores de las olimpiadas Timmy termina descubriendo que su buen amigo Jimmy está consumiendo esteroides Cosa que él le reclama Jimmy intenta excusarse bajo el pretexto de que no está teniendo un buen rendimiento Pero gente, seamos realistas Nadie nace sabiendo ¿Acaso crees que Cristiano Ronaldo o Messi nacieron sabiendo jugar fútbol? Claro que no Si hoy en día estos dos individuos son leyenda Es porque consiguieron pulir su manera de jugar ¿Y cómo lo hicieron? Pues practicando como se debe, claro En el lanzamiento de la balina Timmy logra obtener un buen lanzamiento Aunque eso no es nada comparado con el salto de longitud de Jimmy Vaya Jimmy, no puedo creer lo mucho que mejoraste Estás más grande y más fuerte que nunca Si, he estado entrenando muy fuerte Claro que si Jimmy, nadie pone en tala de juicio tus entre comillas entrenamientos Además, he de mencionar que al mismo tiempo que se llevaban a cabo los entrenamientos de las olimpiadas La madre de Eric se encontraba escribiendo a su pequeño hijo con supuesto retraso mental en las olimpiadas Timmy después de ver a su amigo inyectarse esteroides en su cuerpo No soporta más ocultar este secreto Por lo que decide contárselo al consejero de la escuela Y lo extraño aquí es que este consejero no logra entender ni una putada de lo que le dijo Timmy Ok, aquí hacemos una pequeña pausa Gente, esta parte que verás más adelante Creo que es una de las mejores escenas de este episodio Ya que aquí nuevamente nos muestran la capacidad que Eric tiene para manipular a las personas a su antojo Tanto así que con algunas simples palabras Este gordito logró hacer que su amigo cuestionara sus propias creencias Dime Kyle Yo sé que a menudo me opongo moralmente a las cosas que haces Pero esta vez deberías reconsiderarlo Porque si haces eso, seguirás al infierno Creo que es mi responsabilidad como tu amigo decir lo que estás haciendo y ponerle fin Bien Kyle, entiendo a lo que te refieres y te agradezco que seas tan directo Ah, pero creo que tienes una perspectiva distorsionada de la moralidad por ser judío Y Kyle, yo sé que no has visto la película de Mel Gibson, la pasión No vine aquí a hablar de la pasión, Carmen Espera, si la hubieras visto sabrías que el infierno es para los judíos y todos los que no aceptan a Cristo Si no es el caso, es a mí a quien le preocupa tu alma Vine aquí para hablar de ti Sí, y tuviste una revelación Esto es el comienzo de un capítulo nuevo en tu vida Suerte No me jodas, en casa de Jimmy, aquí es cuando empezaremos a ver los efectos de los esteroides Haciéndole creer que está súper mamado por los patéticos ejercicios que ha estado haciendo en estos últimos días Y no solo eso, sino que su agresividad causada por los esteroides al fin sale a la luz Y créeme, que no es nada agradable Cuando llega el día esperado por todos, el día de las olimpiadas Jimmy, como ya lo teníamos previsto, en cada juego en los que participa Termina marcando un récord, cosa que no es bien vista por Timmy Aunque no se podría decir lo mismo de Eric Ya que a pesar de estar compitiendo con niños discapacitados Debido a su sobrepeso, termina perdiendo cada uno de los juegos Y para el colmo, en último lugar, qué patético Al final de las olimpiadas, en pocas palabras Jimmy es considerado ganador de los Juegos Olímpicos Especiales 2004 Pero después de que su amigo Timmy lo confrontara Este al fin logra admitir el haber hecho trampa Ya que estaba consumiendo sustancias ilícitas Y para rematar, Jimmy termina dando un discurso Sobre lo dañino que son los esteroides Dejando en claro que aquellas personas que ganan una medalla A base de dopaje, no se les puede considerar ganadores Imagino que se dieron cuenta de cuál era mi propósito Me hice pasar por incapacitado y perdí las olimpiadas adrede Para que Jimmy pudiera aprender su lección sobre esteroides Me cago en ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!